¡Suscríbete al canal! Y también tenía eventos de Halloween y eran muy distintos a estos, de cierto modo eran realmente divertidos también, así que creo que va a estar genial pasar por ello para aquellos que nunca lo hayáis visto, creo que va a ser algo fresco y novedoso y va a estar entretenido e interesante y para aquellos veteranos pues, ¡pila nostalgia! Vamos a recordar el Halloween de 2016 mis padres, espero que estéis preparados, le deis like, que es lo que queráis y tal, y comencemos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que guau, sí, esta vaina tiene historia. Y ahora sí, bueno, después de haber pasado por estos pequeños easter eggs, se podría decir, vamos a pasar por el primer Halloween de verdad en Destiny 1. El primer evento de Halloween de Destiny 1 comenzó el 26 de octubre de 2015 y terminó el 9 de noviembre, duró apenas un par de semanas. Entonces, esto, la verdad, fue realmente increíble y inesperado para la mayoría de jugadores, sobre todo porque eran los primeros años de Destiny, en particular el segundo. Ahora, este evento contaba con tres aventuras distintas en las que te pedían obtener las distintas máscaras cumpliendo distintos requisitos, como no, que básicamente te pedían utilizar las máscaras en distintas situaciones, en varias actividades. Entonces, como veis, las decoraciones de la torre eran realmente increíbles, en mi opinión, o sea, es que me gustan más incluso que las que tenemos ahora. O sea, esa proyección que ponían en el viajero me parecía increíble y aquí estáis viendo las máscaras y pausa, o sea, esta es realmente increíble. Eso no es una pinche máscara, eso es un ornamento que te cagas y mucha gente se arrepintió de no poder obtenerlo porque fue la única vez que apareció esa máscara, ¿vale? La de la calavera, un par de bares, y bueno, no hace falta decir que es como el ornamento casco, como queráis llamarlo, más impresionante que hemos visto nunca. Ahora, de fondo en pantalla estáis viendo los distintos vendedores con máscaras de otros vendedores, ¿vale? Tenemos a Shaxx con la máscara del tigre, que de hecho es un tigre que aparece en el arte conceptual de Destiny. Recuerdo que también Destiny se llamaba Proyecto Tiger, así que quizás es la referencia de eso. De cualquier modo, ahí estaba eso. También tenemos a Kate con la máscara de Eris, y bueno, ahí estaba el evento. Como os digo, estaba bastante entretenido, estaba la diferencia de que las máscaras raras, las peculiares, las azules, no se quedaban ni las lilas, sí, te las podías quedar después del evento. Luego de Ververso, tenía estos distintos paquetes a través de los que podías obtener máscaras también, los efectos de transporte que os dije también, había gestos que se podían comprar, y sí, pinche Ververso. En Destiny 1 estaba bastante peor que en el 2, es decir, sí, microtransacciones. Bueno, sí, una de las cosas que os pedían hacer era coger bolsas para ir a por caramelos, a por los distintos vendedores, sí. El caso es que todos os daban caramelos, salvo por Eris, que nos daba una caja de pasas. Un año después, la pinche caja de pasas caducaba, y al final no recuerdo qué hicimos con ella, creo que simplemente nos la cambiaron por un material realmente sencillo. Pero sí, acabo de recordarme de lo de la caja de pasas, los veteranos sabéis a lo que me refiero. En fin, ahí habéis tenido un poco del de 2015, que fue el primero. Luego, no tengo ni idea de por qué al año siguiente no hubo evento de Halloween, al menos no lo recuerdo. De cualquier modo, regreso poco después con Señores de Hierro. Aquí estáis viendo el tráiler de entonces, de hecho, el único tráiler de Halloween, de Destiny 1, si no recuerdo mal, es decir, el único momento en el que decidieron sacar tráiler. El tráiler está guay, estuvo genial la forma en la que lo presentaron, y estuvieron muy guapas algunas de las máscaras, además de que todas te las podías quedar después del evento, es decir, todas eran legendarias. El caso es que habían un par de aventuras, a diferencia de las tres que habían en el primer evento, y por lo general se sentía un poco más inclinado a Eververso. De hecho, ahí veis que aparece Eververso en el pinche tráiler, que es en plan como... Bueno, pues sí, en aquella época no se cortaban un pelo, recordad que igual estaban con Activision y también empujaban un poco más ese tipo de prácticas. De cualquier modo, estuvo muy divertido, lógicamente, ¿vale? O sea, se sentían frescas estas cosas, y casi que se empezaban a necesitar por entonces. Sí, o sea, Destiny 1 tampoco fue perfecto, o sea, muchos lo recordamos como tal, ya lo he dicho, pero sí. De cualquier modo, estuvo genial, ahí, de hecho, veis algunas de mis máscaras favoritas, las de los ojos, y sí, lo pasamos bien. Luego, lo más interesante, de hecho, es que fue el único evento temático de la historia de Destiny en el que han hecho algo por los jugadores de PvP. Claro, en algunas ocasiones las aventuras tenían algo que ver, es decir, te pedían jugar alguna partida, pero en este caso necesitabas jugar el modo de juego y cumplir ciertos requisitos para poder obtener el emblema que veis de fondo en pantalla. Midnight Hunt. Este era un emblema exclusivo de las pruebas de Osiris que solo se pudo obtener durante el evento de Halloween. Este, por cierto, estuvo realmente increíble porque hicieron varios cambios en las pruebas de Osiris. Por ejemplo, los equipos no podían revivir a sus compañeros, luego el radar estaba desactivado, y cualquiera que apuntara durante demasiado rato podía ver una araña como pasar por su pantalla. La verdad, se curraron esos pequeños detalles, y como os digo, es que además estaba centrado en PvP, cosas que no han hecho desde entonces, y creo que fue un puntazo también. Probablemente os sorprenda a aquellos que no sepáis de ello, y los veteranos os digáis, sí, joder, ¿por qué no hacen más cosas de estas? Como la SRL. Pero bueno, eso es para otro vídeo. Probablemente tengáis muy buenos recuerdos, así que dejádmolos también abajo en los comentarios, y esperemos que el próximo sea mejor. Ahora acabamos de pasar por el Halloween de Destiny 1. Los Halloweens de Destiny 1. Pero los de Destiny 2 tampoco han estado mal, de hecho, uno de mis favoritos fue aquel en el que fuimos a rescatar a Maestro Ibs, para que fue una aventura que nos trajo de vuelta al Cosmódromo por primera vez en Destiny 2, quiero decir. También nos trajo de vuelta Señor del Trono, y estuvo genial, y pasaremos por eso y otras historias quizás ya en el próximo especial, ya repasando los Halloweens de Destiny 2, quién sabe. Bueno, el próximo especial será especial, ¿vale? Así que no puedo spoilearlo, así que tendrá que ser otra cosa. De cualquier modo, ¡eh! ¡Feliz Halloween! Espero que os haya gustado este especial, y de nuevo, dejadme abajo en los comentarios cuáles fueron vuestros mejores momentos de Halloween de Destiny 1. Y también, en caso de que seáis nuevos y no tuvierais la ocasión de jugar aquellos eventos en Destiny 1, pues hacedme que ellos hagan parecido, y si os gustan más o menos que los que estamos jugando ahora. Dicho eso, ¡Bendiciones! ¡Feliz Halloween! Tira a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, no te pases con los caramelos, nada, es broma de por todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro, si vas a checarlo. ¡Adiós! Tira a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, no te pases con los caramelos, nada, es broma de por todos. Tira a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, no te pases con los caramelos, nada, es broma de por todos. Tira a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, no te pases con los caramelos, nada, es broma de por todos.